Si deseas compartir internet desde tu celular hasta tu Smart TV, pues quédate porque ahí te lo enseño fácil y sencillo. ¡Hey! ¿Cómo estás? Déjame te doy la bienvenida a Full Smart TV, el canal más completo de televisores de todo YouTube. Y pues lo que haremos primero con nuestro control de nuestro televisor es irnos al apartado de configuración. Buscaremos el apartado de configuración, nos iremos a general, después al apartado de red. Después, cuando estemos en red, abrimos la configuración de red de nuestro televisor. La abriremos con un clic y pues ahora sí presionaremos en modo inalámbrico. Presionamos en modo inalámbrico y ahora sí estará buscando la señal de Wi-Fi de nuestro celular. Así que presionaremos en nuestro celular, apagaremos el modo Wi-Fi que ya viene activado y pues encenderemos los datos móviles. Claramente debes tener datos móviles, si no, esto no te va a servir. Después iremos a configuración, bajaremos un poco más hacia donde dice conexiones, que es la primera opción conexiones. Y después presionamos donde dice mobile hotspot, que es esta opción de aquí que estarás viendo. Y pues ahora que estemos aquí dentro presionamos la primera que se llama mobile hotspot, que es la primera para compartir. Presionamos y aquí tendremos el usuario y pues la contraseña para conectarnos desde nuestro televisor. Suscríbete si es que este video te sirvió.